Bienvenidos nuevamente hermanos, estamos aquí con la maestra Leticia Zavala del Calmecac, Tlatlauquite, Escatlipuca, Cícero y Linors. Damos las gracias a nuestros hermanos y amigos, Javier Mendoza de Ciudad Juárez, también agradecemos de California, Califaztlan como dicen ellos, el Calpulito Naleque que hace acto de presencia y hace su gestión, es dar gracias, muchísimas gracias hermanos, pronto estaremos por allá en Yanghuishiguit. Y estamos aquí con la maestra, maestra acerca de un elemento de vital importancia y trascendencia, el alimento. Hemos visto que allá tienen actividades acerca de la elaboración, de el significado y toda la filosofía de los alimentos. ¿Qué nos puede decir al respecto, con respecto al calmeca, qué se está haciendo ahí? Bueno, los rezos, los rezos que hemos hecho creo que nos han llevado a tener la conciencia clara de que la relación con el Espíritu sucede a través de la naturaleza. Es a través de nuestras relaciones, nuestra relación con el viento, la forma en que respiramos, nuestro canto, nuestro ritmo, nuestro ritmo, y así nuestra relación con el agua y con el sol, y obviamente con los alimentos. La madre tierra. Con los alimentos, es nuestra relación con la madre tierra, es a través de los alimentos. Entonces, recuperar esa sacralidad de poder tomar un alimento, ¿por qué lo estás tomando? Bueno, déjame con la inventarle. Aproximadamente hace tres o cuatro años tuvimos la visita de un maracame, el señor Eustolio, un maracame de Nayarit, un huichol, y él nos, le pedimos que hiciera una distribución de rezo de medicina, un rezo de medicina de peyote, en la manera huichol. Entonces, él dijo, no puedo, porque no estamos en el monte, pero voy a hacer una adaptación para ustedes. Pero una de las cosas que nos dijo fue, a cada pedacito de medicina, a cada pedacito de gimnasia, platíquenle para qué lo están comiendo. Cuéntenle como a un abuelo. Y esto lo llevamos más allá, lo llevamos a la espinaca, lo llevamos a la tortilla, lo llevamos a... Al nopal, al maíz, a la tortilla. Sí, entonces empezamos a desarrollar esta sensibilidad, esta comunión con los alimentos. Y pues por eso estamos extendiendo el espacio, se nos dio la oportunidad de conseguir un espacio anexo al edificio donde estamos, y tenemos en proyecto tener una escuela, iglesia de alimentos, de la preparación de alimentos, y queremos hacerlo, queremos invitar a personas a transmitir su conocimiento a la siguiente generación o a la comunidad, en silencio. Eso, queremos hacerlo en silencio. Queremos poder aprender de mirar, de observar y de sentir. Queremos llegar allí porque nos hace falta, nos hace falta esos espacios sagrados, donde estamos nada más con el espíritu, con los espíritus, el espíritu de la voluntad que nos lleva, el espíritu de los espíritus, diferentes espíritus de cada planta. Estamos hablando de algo sensible, y solamente en el silencio podemos percibir la sutileza de estos espíritus. Por eso lo tenemos contemplado, hacerlo de esta manera, y entender un poquito más nuestra relación con la Madre Tierra, y con nuestra relación de lo que damos a nuestros hijos, lo que llevamos adentro de nosotros, es tener más conciencia, más conciencia de nuestra relación con nuestra Madre Tierra. Está claro, el alimento es parte trascendental o fundamental, es un fundamento, ¿verdad?, del vivir. Es verdad, nuestros antepasados y todavía en las comunidades rurales, para no decir en las comunidades indígenas, no me gusta el término indígena, porque es de indigente, nativas, hoy rurales. Se cortan la medicina, por ejemplo, se corta en el friecito de la mañana antes del amanecer, cuando despunta el alba, hay un friecito, ese friecito está cargado de energía, y hace que las plantas se carguen de su máximo potencial. También se pisca las verduras, las frutas, en determinada época del año, para el alimento. Desde ahí, ya se está haciendo un trabajo espiritual, simple. Y adelante, se cocinan los alimentos. Yo hacía un ejercicio con nuestros compañeros para sentir la cultura, la cultura es vivencial. Si ponemos dos puños, un puño de tomates y de chiles, dos chiles, dos jitomates, dos chiles, dos jitomates aquí, un puñito de sal, un puñito de sal, y ponemos dos personas a moler esas mismas cantidades, cada quien en su diferente molcajete, molcachit, vamos a ver que el resultado es diferente. Aunque son las mismas cantidades, Pero el hecho de que diferentes personas, con diferente humor, diferente energía, diferente sazón, produce un resultado diferente. ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, hay una energía, una cuestión no tangible, que no se puede explicar con palabras, pero sí se puede demostrar con el sabor, que sabe diferentísimo. Es por eso que se cree en la tradición, ¡Ay! Cuando hiciste eso, estabas muy enojada, porque te salió muy picoso. O te salió muy insípido, porque lo hiciste de mala gana. ¿Verdad? Entonces, ahí nos deja esa impronta, de que la preparación de los alimentos, conlleva una espiritualidad. Nuestras madres que preparan, nuestras mujeres sagradas, que preparan los alimentos, ponen todo su amor, su cariño, su dedicación. Y entonces, en la tradición oral, se sabe que el alimento es la primera medicina. Obviamente, es el sostén de nuestro quehacer diario, nos soporta la vida, en las funciones fisiológicas, pero también es nuestra primera medicina, ya que la medicina tradicional nuestra, no es curativa, es preventiva. Ahí está un punto de lo que usted señalaba. El segundo punto, enseñar desgraciadamente a nuestras, nuestras mujercitas, y ya agarran la licuadora, la Molimex, y ya meten ahí, y revuelven todo. Una despersonalización, ya está comprobado, y no lo digo yo, lo dicen los chefs reconocidísimos, hoy en boga y en día, que cuando se corta con un metal, alguna verdura, alguna fruta, algún vegetal, empieza el ciclo de oxidación, empieza a oxidarse. Entonces, no es igual, macerarlo, en un molcajete, que tiene los minerales, fruto de miles o millones de años, ¿verdad?, de evolución de la madre tierra, a meterlo en una máquina, que tiene ciclos repetitivos, cuánticos, predecibles, ¿no? Entonces, el resultado es otra cosa. Entonces, ahí noto eso, que se está, se está guiando, a retomar el camino del sentir, del sentir, de concretarse en cuerpo, alma y espíritu, permítanme la expresión, y obviamente en acción, de hacer una cosa, metido, como usted lo acaba de señalar, en silencio, o sea, concretar, poner su mentalidad en el rezo, de la creación, de la transformación, lo que es el clecuili, transformar los elementos, naturales para la alimentación, se me hace una, una cuestión de vital importancia, hoy en día, muchas enfermedades, han sido creadas, fruto, de los alimentos, primero, industrializados, donde ya tienen colorantes, saborizantes, conservadores, herbicidas, y todo género de venenos, y luego, la siguiente fase, los transgénicos, que han alterado, la memoria genética, mitocondrial, de los vegetales, y obviamente, eso debe de tener, fortuitamente, una repercusión, en nuestra naturaleza, verdad, entonces, ahora, por si fuera poco, los preparamos así, como, mecánicamente, y después, los comemos, sin respeto, o sea, disculpe, ya no, no nos alimentamos, ya devoramos, porque el tiempo es oro, y tenemos nada más, 10 minutos para comer, cuando en realidad, comer, es un acto sagrado, en silencio, es un acto de relación, es un acto de relación, agradecemos mucho, maestra, su presencia, aquí con nosotros, nos sentimos muy honrados, nos ha transmitido, un conocimiento, una reflexión, muy importante, y esa es la razón, de este programa, de comunicar, nuestros más íntimos, valores culturales, de fortalecer, nuestra cultura, y de crear conciencia, en nuestra gente, de que, es de donde venimos, a donde tenemos que marchar, porque, solo, quien sabe, donde viene, sabe a donde va, los invitamos, a participar con nosotros, en la Plaza Manuel Torzaca, Alpul y Tetzal, el Tezcatlipoca, allá, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, para ejercer, abrazar, el lenguaje de la danza, este ha sido el programa, Tonantzin Tlali, aquí, en 2013, por la web, muchísimas gracias, maestra, ha sido un honor, Xquishka Oksé, nos veremos, hasta otra vez, Tlazo Kamati Wenmi, hú, Música, 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 Gracias por ver el video.